Yo pensaba que habíamos dejado el cambello allá atrás y ahora es que estamos aquí en la 20 con la 21. Acordé que venimos de la 17. Y aquí que tratamos de hacer, la orilla del canal o seguimos por toda la 27. Seguimos, seguimos por la 27 hasta llegar a... A la 7. Sí, tú ves cómo van los edificios que están haciendo ahí mismo. ¿Cómo quitaron juguetelandia de ahí? Sí. Era aquí donde estaba. Hicieron eso ahí. ¿Y esto? No, estos son viejas. Ahí es donde estaban, eso de las flores para allá adentro. Eso fue lo que he dejado. Pero aquí este espacio es grande. Era juguetelandia. Y allí en la esquina era donde estaban, donde venían las cortinas y las espondras y eso. Y ahí arriba, quedó. Y aquí, ahí en la gym. ¿Qué va a lo mejor? ¡Ja! Bien, a lo mejor.